Eres un aguacero que me deja en cero la razón Te quiero sin letrero, salvaje y perverso corazón Tu boca se resbala y como una bala se me clava Boom, boom, chacalacalaca y me atrapa Con tu cuerpo me remata Boom, boom, chacalacalaca, boom, boom Contigo quiero todo, juguemos a subirnos la presión Me tocas en mil modos, tu piel me lleva a otra dimensión Y cada pensamiento lo desordenas con el movimiento Boom, boom, chacalacalaca, este juego me desarme y quema lento Boom, boom, chacalacalacalaca, boom, boom Te quiero, te quiero pa' mí entero Quiero morderte y no dejarte para luego Boom, te quiero, te quiero pa' mí entero Quiero comerte pa' que sepa lo que es bueno Boom, 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 chacalacalaca, boom, boom, boom Va a mí entero Boom, 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 chacalacalaca, boom, boom, boom Me roba la cordura, tu amor fluye en mis venas como alcohol Y la temperatura se nos va saliendo de control Agitan mil latidos y en tu laberinto yo me pierdo Boom, boom, chacalacalaca, sube el fuego Vamos armando un incendio Boom, boom, chacalacalaca, boom, boom Boom, boom, te quiero, te quiero pa' mí entero Quiero morderte y no dejarte para luego Boom, boom, te quiero, te quiero pa' mí entero Quiero comerte pa' que sepa lo que es bueno Boom, 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 chacalaca, boom, boom, boom Pa' mí entero Boom, 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 chacalaca, boom, boom, boom Boom, 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 chacalaca, boom, boom, boom Pa' mí entero Boom, 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 chacalaca, boom, boom, boom Te quiero, te quiero pa' mí entero Quiero morderte y no dejarte para luego Te quiero, te quiero pa' mí entero Quiero comerte pa' que sepa lo que suena Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nunca se resuelva Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te quiero pa' mí entero